Uriel Hidalgo, ¿cómo estás, Uriel? Qué gusto saludarte. Hola, muy bien. Igual aquí, este, buenos días a todos y feliz de estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. Vienes acompañada de Daniela Toquero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Y Monserrat Carreto Alarcón y Aldair Apango también. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues vamos a estrenar próximamente el corto animado 20 Pétalos. Platícanos un poquito, Uriel, cómo se llevó a cabo, cómo conformaste este equipo. Y bueno, pues este, todos los detalles que nos puedas contar. Ok, sobre los detalles, aquí solamente vamos a una pequeñísima parte del equipo. Sí. ¿Cuántos lo conforman? Este, pues es que fueron pasando por etapas. Etapas, distintos momentos. Un tiempo, entonces debemos de ser como unos 20 personas que participamos en el proyecto. Y bueno, parte de, no solamente pertenecer como docente en ARPA, también formo parte del Mojito Lab, que este es un espacio alternativo de creación e investigación, el cual independientemente del tipo de contratación que los colaboradores tienen, lo que nos une es crear. Y entonces esto nos permite unirnos, y en este caso de Mojito, lo que hacemos es investigación sobre narrativas visuales. Ok. Donde destacamos animación y cómic. Y bueno, siguiendo la filosofía de que no importa el tipo de contratación, también nos permite incluir a estudiantes. Que en el caso de ARPA, logramos unir a todas las carreras de digital, artes plásticas, cinematografía, merca, y también otras facultades como estudiantes de diseño gráfico. Y bueno, parte del laboratorio, una de nuestras primeras investigaciones fue sobre animación en formatos verticales, con toda esa parte de móviles y todo eso. Lo cual pudimos presentar esta investigación en la Sociedad de Fenomenología y Medios, y en el Congreso Internacional de Van Gogh de Diseño. Y derivado de esta investigación fue que, y las ganas de querer hacer animación, fue que creamos este proyecto llamado 20 Pétalos. Oye, ¿cuál es el efecto que tiene entre la gente ver un formato vertical y no el horizontal que regularmente? Sí tiene un efecto, ¿no? Digamos, recordando las teorías básicas de la comunicación, pues el medio es el mensaje, ¿no? Y eso nos da una señal distinta. ¿O qué opinas? ¿Qué salió en esa investigación? Bueno, parte de investigación tiene que ver un poco también de cómo ya la tecnología nos ha afectado y esto cambia la comunicación. Exacto. En donde también esta comunicación hace que los mensajes sean más cortos, porque hay mucha información. Y parte de este corto, que es el formato vertical, tiene que ver que sea un cortometraje para que sea menos atención para el público y el hecho de que podamos ver como en los medios, ¿no? Que todavía también hay una tendencia bastante interesante provocada por esto, ¿no? De cómo acomodamos el celular y todo eso y cómo a pesar de que tenemos la opción de voltearlo, muchas veces lo dejamos en vertical. Sí, sí. Es otro género prácticamente, ¿no? Así es. Y parte de este corto es esa experimentación de ver cómo podemos narrar y aparte cómo transformar estos encuadres cinematográficos acostumbrados en horizontal a en vertical, donde algunas cosas convienen mucho y otras cosas tenemos que trabajar porque ya nuestra visión ya no es horizontal, ¿no? Se vuelve vertical y entonces limitamos los extremos. Qué interesante. Por ahí hay algunos teóricos que dicen que es el contenido snack. ¿Estás de acuerdo en esas concepciones? Es decir, no es una comida de tres tiempos, ¿no? En lo que estábamos acostumbrados en la versión horizontal, sino que es el snack, ¿no? Es decir, vertical y unos segundos y unos segundos y unos segundos. ¿Qué opinas? No, es que tienes mucha razón porque no solamente son productos pequeños, bits de productos, sino que a veces también si el producto es más grande, tenemos la tendencia de acelerar, ¿no? Enfocarme en lo que me interesa y lo demás, este, acelerar. Entonces, creo que estoy muy de acuerdo en eso. Bueno, pues ahí estamos viendo en sus pantallas, están viendo un poco de la animación, qué interesante. Y además, la participación de las chicas, los chicos, eso es algo que es, digamos, vital para este tipo de proyectos. Y cuéntanos un poquito, Daniela, ¿cómo fue que participaste en este proyecto? ¿Cómo se te invitó? ¿Qué estuviste haciendo en este corto? Bueno. Está bien, está bien, está bien. Pues, como parte del proceso de las licenciaturas, tienen el proceso del servicio social. Ah, ok. Así que por parte de eso, me llamó la atención que había algo de taller de la experimentación de animación. Y fue ahí que, como estaba encargado el profesor Uriel, pues ya tuve yo que intervenir y ir a pedirle si podría darme ese espacio, porque claramente es un área en dedicación al arte digital, mientras que yo soy por parte de la plástica. Pero como tal, ya yo ya tenía un gusto por estas áreas y quería, como tal, especializarme. Vale. Y tener un poquito más de experiencia propia. Oye, ¿y cómo fue tu, digamos, integración en el trabajo en equipo? Es algo complicado, ¿no? Siempre dependes del otro. ¿Cómo se dio? Ah, bueno, yo me encargué más que nada ya mucho después de todo ese proceso del desarrollo del arte conceptual y de los personajes. Yo estaba en la parte ya como tal de animación, como tanto del RAW y del cleanup y del color, que es el proceso como tal ya de animar. Y como tal, pues sí, fue un proceso muy complicado, porque claramente tú te guías tanto del storyboard como del arte conceptual, pero tú como tal tienes que ya realizar, pensar y reflexionar en la acción que se va a registrar como tal en cada fotograma o en cada frame. Claro. Así que, pues sí. Interesante. Oye, Montse, pues a ver, cuéntanos, ¿cómo te integraste tú a este equipo y qué fue lo que tú sumaste a este cortometraje? Igual, un saludo. Al igual que mi compañera Dani, yo solicité hacer mi servicio social en Mojito Lab. Ahí fue cuando Uriel me explicó que se trataba de 20 pétalos. Un animatic que hablaba sobre el cempasúchil y la historia de estos dos jóvenes enamorados. Sobre todo yo me incluí en la parte de producción y me interesó mucho la asistencia de dirección, ya que tenían un buen trabajo estos chicos, buena comunicación, pero decidí como integrarme y darle seguimiento, escucharlos, apoyarlos, establecer deadlines, sobre todo en la parte organizada. Que cómo hace falta, ¿no? Quien ponga orden en la casa, ¿no? Sí, no, muchas veces, pues se pasan fechas, hay pues problemas, entonces necesitábamos, sobre todo Uriel y yo, que alguien escuchara a los jóvenes y les ayudara como a avanzar para que el proyecto pues pudiera salir pronto. Qué maravilla, qué interesante. Oye, ¿y tu experiencia es positiva? Es decir, sí es un momento en que dices, no, pues aprendí mucho y creo que suma mucho a lo que se ve en las clases, ¿no? Que eso es algo también importante. Sí, por supuesto que sí. Sí, me ayudó demasiado, sobre todo para conocer cómo relacionarme con creadores. Aprendí mucho de ellos, de cómo es los procesos creativos, estas fases que menciona Dani, clean up, color, todo eso. Entonces, realmente me retroalimente mucho de la carrera aquí en este proyecto con los chicos. Muy bien, bueno, pues felicidades. Aldair, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí. Y bueno, pues ahora cuéntanos tú cómo te sumaste a este equipo y cuál fue tu participación en el corto. Pues yo me integré por el servicio social también y también por las prácticas profesionales. Pues igual con el profesor, como vi en el programa, que era hacer producción audiovisual y tanto preproducción, producción y postproducción, pues me llamó la atención, quería saber cómo era todo este mundo, un poquito más, porque es distinto, ves videos de YouTube y así, pero ya cuando lo ves en el momento, sí dices, y como dice mi compañera Monse, pues ahí nos ponía los tiempos y todo y pues yo también tenía que ver la manera de cumplir, porque si uno se atrasa, pues otro todo lleva. Y pues yo estuve principalmente en el cleanup y el color, pero igual apoyé en otras áreas, como en la animación RAW, corregir algunas cosas, más que nada para potenciarle ciertos aspectos. Igual en la postproducción, en esto de la composición, en agregar sombras, digamos ahí ya sería un poco de VFX, digamos básico, pero me sirvió bastante para tener bien, poner en práctica lo que ya había visto en clases. Y también en el diseño de la vista lateral de un personaje, que es de Tonantiu, y también igual le aprendí mucho, porque no suelo hacer, armar el pop-it de lo que sería la animación cut-out, pero aquí lo hice y fue bastante enriquecedor. Órale, pues felicidades, es una experiencia, pues que sí, efectivamente Uriel, yo creo que es un punto y aparte de las clases, de los trabajos escolares, aquí estamos hablando de un producto, y creo que eso es algo que los estudiantes, y bueno, también los profes lo agradecen mucho. Sí, y así es. Sí, adelante, para adelante. Y bueno, las complicaciones que a veces te llevan, formación, hay formación que tenemos durante las aulas, pero de repente ya pasarlo a la vida real, cambia un poco los tiempos, todo este proyecto duró un poquito más lo que esperábamos, pero también yo me lo agradecido, porque sin ellos no se había logrado, y cada vez yo, así como decía Montse, los tiempos sí, vamos atrasados, pero me entregaban y era como de, oh, está bien, vamos a avanzar, pero sí, muy contento con el resultado, con la integración, y pues ya también esperando que sea el próximo 30 de enero, para verlo completo. Oye, ¿cómo se va a estrenar? Eso es lo que estabas preguntando, ¿no? Sí, cuando ya se estrenó. Pues va a haber una premiere el 30 de enero, especialmente para los chicos que den nuevo ingreso de ARPA, ellos van a tener la primicia de poder ver este corto, y posteriormente, pues vamos a ver cómo lo vamos manejando, y avisaremos para que puedan verlo. Muy bien. Oye, pero va a ser en la sala de cine, ¿en dónde va a ser? Así es, va a ser la sala de cine, este, de aquí del CCU, donde se va a proyectar, tengo programado a las 10 de la mañana, este, pero, bueno, con todos los eventos que van a ver, las presentaciones para los chicos, así va a ser este próximo 30 de enero. Muy bien, bueno, pues les agradezco mucho, Uriel, Daniel, Damonce, Aldair, felicidades por este cortometraje, y bueno, pues ahí estaremos atentos, y bueno, ya después nos los prestan para que lo pongamos aquí, y te veo, sería magnífico. Claro que sí, sí, lo importante también es que lo vea a mayor cantidad de gente posible, y ojalá que les guste. Sí, no, seguramente nos va a encantar, gracias chicos.